Pura Vida Cada Día Aquí estamos de regreso en Pura Vida Cada Día y con Germán prometimos hablar de los murciélaguitos que es un tema que nos apasiona, varias veces hemos abordado acá desde Pura Vida. Sí, en la previa del Día del Niño nada más y nada menos que chicos que disfrutan de hacer deporte con otros chicos que colaboran con ellos, porque los dos arqueros pueden ver y son esos mismos los que les indican a los otros chicos dónde tienen que patear, dónde hay que ubicarse, para qué lado tienen que ir y con el amor que lo hacen realmente fue algo que me ha sorprendido. Por eso los invito a compartir la nota y ya vamos a estar hablando con nuestros invitados. Pero prefiero que veamos la nota primero para que podamos entender de qué se trata esta actividad que realizan los chicos todos los días en el Senado. La vemos. Bueno, ¿cómo es esto de enseñar, de colaborar, de estar, de traerle buena onda también a los chicos para que puedan desarrollar una actividad? Es muy gratificante, bueno, ustedes lo pudieron ver. Yo estoy colaborando hoy con Darío Lencina y con Matías Taberna, que son los que se encargan, están hace mucho tiempo con esto. Argentina es pionera en lo que es el desarrollo infantil del fútbol para ciegos. Les da un espacio a todos estos chicos que buscan desarrollarse en su vida. Esto les genera muchas herramientas en la vida personal, más allá de lo deportivo. Y además es una escalera directa a lo que es la selección mayor, que son los murciélagos. Y poder aportar un granito de arena en la vida de cada uno de ellos es muy gratificante para uno también. ¿Qué se siente de estar representando a la selección argentina, jugar acá donde entrenan los murciélagos? Se siente algo muy lindo representar en cada lugar en donde estemos, tener nuestros colores en el pecho es algo muy lindo. Y arranqué en Estudiantes de la Plata hace cuatro años y ahí empecé a jugar la liga con Estudiantes de la Plata. Todavía sigo actualmente con Estudiantes de la Plata y ahora soy jugador como los chicos acá del seleccionado sub-20. Y esa que fue la primera plata con Cajabel que te regalaron, todavía la tenés, la conservás, jugás con ella todavía. Sí, la tengo guardada, ya está toda rota, pero está ahí, está ahí guardada, está ahí guardada. Eso no, no se olvida. Bueno, y el gol, cuando haces el gol se grita de forma particular, ¿tienes algún festejo que haces o simplemente lo gritás y te volvés a tu posición? Nada, lo grito, abrazarme con mi compañero, abrazarme con mi compañero y nada. Y seguir jugando, gritarlo. Cuando hice mi primer gol en la liga con Estudiantes, fue una emoción muy grande. Porque nunca, era la primera vez que metí un gol, no se me daba, pero lo hice el año pasado y nada, me emocioné mucho. Y hace ahora que cada día que meto un gol, a veces me sigo emocionando, pero nada, muy contento. Contanos cómo llegaste, cómo fue el primer comienzo con una pelota con Cajabel. Bueno, bueno, empezó desde antes, yo cuando era chico, veía, perdí la vista a los cuatro años, los cuatro años. Y bueno, nada, yo de chiquito me gustaba el fútbol, siempre tenía una pelota y pateaba, siempre. Y cuando perdí la vista, en realidad no es que me quedé y nada, dije, bueno, no voy a hacer nada. Y empecé, yo desde chico, empecé a armarla con mi cabeza y diciendo, bueno, voy a ver si puedo hacer esto, puedo hacer lo otro. Porque yo tenía a mis primos que siempre me pulsaban, adelante, vos podés, vos podés. Y cuando yo descubrí el fútbol ciego a los 12. Ahora tengo 17. Fue una alegría porque de empezar a, de jugar con una pelota sin Cajabel, pasé a una pelota con sonido que me guiaba, que podía hacer todo. Y nada, estaba como en mi mundo. Claro, me podía manejar distinto. Vos sos el más chiquito de todo el grupo. Sí. ¿Cómo te tratan los grandes? Bien. A pesar de decir un poquito de malas palabras. ¿Los grandes? Sí. No. ¿Y el profe también dice malas palabras? Algunas que otras se les escapa. No vamos a contar nada entonces porque al profe lo van a retar, Renzo. ¿Y a vos qué te gusta jugar, delantero o defensor? Delantero. ¿Te gusta hacer goles? Sí. ¿Y te toca hacer goles? A veces sí, a veces no. ¿Y de qué cuadro sos? Boca. Pero, ¿estás seguro? ¿Te pregunto de vuelta? Sí. ¿De qué cuadro sos? Boca. Bueno, Renzo, felicitaciones y seguir disfrutando. Chao. Muy genios, nos quedamos con eso, nos quedamos con esa última imagen. Fue muy placentero verlos a ellos, disfrutar. A los padres acompañar que realmente les lleva tiempo y saben que a los chicos les hace bien por eso. Pero claro. Están ahí. Vamos a conversar de este tema con nuestros invitados de hoy. Vamos a darle la bienvenida a Matías Taberna. Matías, que es uno de los entrenadores de los Murcielaguitos. Y a Domingo Latela, que justamente es presidente de la Federación de Fútbol para Ciegos. José, bienvenidos, chicos. No, muchas gracias. Domingo ya sos de la casa. Sí, sí, ya me siento casi columnista. Un orgullo. Bueno, nos da mucha alegría, mucha felicidad poder difundir este tipo de situaciones como las que charlaba Germán. Y recién decías lo importante del apoyo de los padres. ¿Nos cuentan ustedes que están ahí y que lo evidencian? Es una herramienta principal para que este espacio esté, que se sostenga. Los Murcielaguitos es una escuela de formación de fútbol para Ciegos, de chicos de 5 a 16 años, que están perdonadamente de captación de chicos nuevos. Así que bueno, estamos muy contentos de estar acá para poder difundir este espacio y que se puedan acercar. Es una escuela que depende de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos. Y bueno, nos juntamos los días martes de 5 y media a 7. Y bueno, los padres son justamente los que los llevan, los que nos acompañan, los que comparten todos los momentos. Sin los padres, los chicos, lógicamente se complica acercarse al lugar. Entonces, es muy importante que estén ahí. ¿Qué tan importante es para un niño poder, digamos, ciego, poder desempeñarse en un deporte como el fútbol? Bueno, el deporte se usa en este caso como una herramienta de inclusión social también. O sea, le da herramientas para poder desenvolverse en la vida cotidiana, le da un entorno social y el aprendizaje de habilidades nuevas. Matías, ¿cuánto tienen que ver los dos chicos que son arqueros, que son voluntarios, que van ahí a pasar un momento con sus amigos, como me lo expresaron ellos mismos, y que además están colaborando con un amor incondicional hacia sus propios compañeros? Bueno, Mati y Juaco, la verdad que son casi dos profes más en algunos momentos. Ellos colaboran indicándole las cosas que tienen que hacer, la jugada, porque también el arquero en el fútbol para ciegos es un guía. Y bueno, ellos colaboran, están y asisten y acompañan también en todas sus movilidades. Domingo, ¿cuántos deportes hay para que puedan practicar los chicos ciegos o chicos con otras discapacidades? Aproximadamente son 40 deportes. En este momento soy presidente del Comité Paralímpico Argentino de hace un mes y medio. Abarca 19 federaciones, que le mando un abrazo, un reconocimiento y que esto va a servir mucho, muchísimo, Karina. Fue una explosión social en las redes de todo esto. Gente con inquietudes que no conocían, no solamente el alto rendimiento deportivo, sino lo que estamos mostrando hoy, que es mi pasión, es decir, la captación de todos estos chiquitos, como dijo el profe de Taberna, y la colaboración y el aporte, como remarcó Germán, de todo el entorno que lo ayuda a los chiquitos a hacer eso, a recrearse. Solamente con recrearse uno está pago casi. Claro, y salir al mundo totalmente. No buscamos el objetivo de ser todos Silvio Velo, todos Murcielago. Recrearse y acá está la prueba y la emoción de cada padre. Cuando hace 8 años se me ocurrió inventar, crear esta escuelita, y me apoyaron, bueno, en su tiempo, hoy el Colorado Macalister, Jorge Calliase, del Senar, que nos dio todo el espacio. Y bueno, se suma. Hay más de 60 chiquitos en todo el país, y con el trabajo y el esfuerzo de Matías, de Darío, que hoy no pudo venir, Darío Lencina, es algo espectacular. Y alrededor de 40 deportes que hacemos en 19 federaciones en alto rendimiento deportivo, están, bueno, fútbol en diferentes tipos, como los parálisis cerebrales en fútbol, los murciélagos, hay baja en silla de rueda, hay cuadradby también, fútbol en silla de rueda, tiro, arco, quitación, y bueno, judo, atletismo, natación, como tenemos también en otras federaciones, grima. Es amplio el abanico. Hay una variedad increíble. Está totalmente adaptado. Debe haber papás y mamás que tal vez no envían a sus chicos con alguna discapacidad a hacer un deporte por temor, por ignorancia, por pensar que se pueden llegar a lastimar. ¿Qué les dirías, Matías, a esos papás y mamás? Bueno, yo les pediría que se acerquen, que sepan que hay una oportunidad. Muchas veces nos pasa que se acercan los chicos que estuvieron quizás aislados porque no tenían noción de este tipo de actividad. Y la verdad que ver la evolución de los chicos y ver cómo se puede llegar a desenvolver, llevar una vida cotidiana normal, tomar subte, tomar colectivos, hacer combinaciones, formar una familia. Salir al mundo, ¿no? Salir al mundo. Qué bárbaro. Hablaste, Germán, con los papás también, ¿no? Sí, hablamos con los papás que, bueno, son los que acompañan a estos chicos y que a ellos también les da felicidad ver a sus hijos desarrollar esta actividad tan importante para ellos. Vamos a ver entonces esta segunda parte de la nota que hizo Germán Bergman. Nos vemos. ¿Qué sentís vos como madre de que Joaquín participe de esta? Un orgullo tremendo y una felicidad enorme de conocer un grupo de familias y de personas tan valiosas que realmente nos enseñan mucho cada día a no ver límites. Bueno, mi hijo es el calecita caballero, le pusieron acá. Bueno, le gusta jugar a la pelota, ama el fútbol. Desde que es muy chiquito viene acá y bueno, y yo feliz, feliz de que él juegue, de que haga lo que a él le gusta. La verdad que fue algo raro porque me entero yo por un mail que me mandan, que él mismo mandó, digamos, a los murciélagos y bueno, lo convocaron. Y bueno, estamos acá participando en algo que él quiso ya hace rato hacer y no sabíamos dónde porque no había mucha difusión de esto. Y bueno, llegamos acá y bueno, él está muy contento con lo que está aprendiendo acá y bueno, obviamente le encanta el fútbol, ¿no? Es un par de añitos que viene acá al Senar y hoy en día no solo viene al Senar, sino que entrena en el Román Rosel y está con la sub-20 de los murciélaguitos. Le tocó ver recién a Renzo jugando. No sé si tiene hermanos más grandes, pero todos lo tratan como el hermanito más chiquito. Sí, sí, es el más chiquito de todos y los más son grandes y lo tratan como eso, es como la mascota. Sí, todos tienen cuidado, nada, de jugar despacito cuando escuchan que está por ahí, pero nada, nada, o sea, sí, es eso, es la mascota, es la mascota. Está buenísimo, está buenísimo que todos los traten de esa manera, como el hermano más chiquito. Él empezó a los 10 años acá, hoy tiene 16, así que perdió la vista a los 6 años y bueno, acá buscamos, buscamos un lugar donde conseguir y acá, bueno, le gusta el fútbol. Hoy por hoy está jugando en la liga para Boca Juniors y bueno, en la liga de ciegos. Y bueno, acá en Senar, todos los... encontró el lugar donde él buscaba para desarrollarse física y psicológicamente. Primero empezó acompañando al hermano y Darío Lencina, que es el profesor, un día le dijo si no quería atajar porque no tenían un arquero y él tenía 7 años cuando empezó más o menos acá, como para, viste, para que los chicos puedan patear y tener a alguien donde patearle o a quién patearle para hacerle un gol. Y de ahí empezó y hoy tiene 14 y nada, está recontento de formar en el equipo, está muy, muy, muy contento. ¡Una vida! ¡Una vida! Agradecerle a los padres, a los profes, a los chicos que nos dejaron participar y ver cómo era una jornada de entrenamiento en el Senar, en esa cancha que es nueva y que ellos disfrutan tanto todas las tardes. Los padres toman unos mates mientras los esperan, nos convidaron, había de todo. ¡Me imagino! Así que el agradecimiento para ellos y para sus papás. Les quiero preguntar, ¿cuánto influye en el éxito y en el desempeño de los murciélaguitos el éxito que tienen los murciélagos? Bueno, eso siempre es una palanca importante porque, bueno, también lo que es la difusión y la propagación de lo que es el concepto de los murciélagos es tomado para los murciélaguitos y, bueno, nos ayuda a difundir. Por eso también pedimos que se acerquen a la federación, a FADEC, que nos busquen por Facebook y demás, así se contactan y pueden sumarse cualquier chico de baja visión avanzado y ciego. ¿En qué páginas, perdón, Karina? Sí, sí, tranquilo. Federación Argentina de Deportes para Ciegos en Facebook. ¿Y a partir de qué edad, Domingo? No, no, la verdad no es un límite. Los profesores lo estableceron más o menos en seis años hacia arriba en todas las especialidades, no solamente hoy es los murciélaguitos, que es la atracción y la motivación del país que es futbolero totalmente. Pero todo está abierto en las 19 federaciones que te comenté, con ciegos, motrices, parálisis cerebral e intelectual. En todo, en natación nos cuesta mucho más, ¿no es cierto?, captar unos chicos. En otros países no, la costumbre de otros deportes hace que sobre... Estamos habituados. Sí, pero que se superen o se destaquen mucho en natación. Hay chiquitos más que en silla de ruedas que son espectaculares, con fava, esgrima, es decir, todo. Pero bueno, la captación, fíjate vos que tenemos 60 chiquitos con aspiración a ser murciélagos, divertirse y bueno... Y divertirse. Totalmente. Matías, querías agregar algo, ¿no? No, decía que este espacio es realmente formativo. Y bueno, nada, los invitamos lógicamente a que participen. Ustedes saben que acá este lugar siempre tiene las puertas abiertas para que ustedes comuniquen lo que haga falta. Gracias, ¿eh? Domingo, una vez más acá. Gracias, Matías. Un beso para todos. Hermano y Karina, no se imaginan cómo explotan nuestras redes sociales y se amplía todo y es algo impagable. Y para los chiquitos este es el homenaje que ustedes aceptaron que yo pueda aconsejarles que lo difundan. Feliz Día del Niño, como decían los padres. Y a esos padres es un ejemplo de vida. Gracias, muchas gracias, chicos.